Buenas que pasa gente aquí estamos en mi oficina personal y nada quiero hacer un vídeo un poco resumen de lo que viene siendo mi semana habitual en plan de entreno de bici hablamos siempre y quiero hacer un vídeo explicando un poco el plan de entrenamiento que me manda mi entrenador Seba Ibáñez y nada llevo desde noviembre con él y os quiero mostrar un poco lo que es mi día a día que la gente piensa que aquí uno hace deporte por hacer y no hay gente porque llevamos una planificación nos gusta planificarnos no es que seamos yo que sé como dice mucha gente que somos excesiva o que no simplemente no nos gusta una planificación y yo lo necesito porque yo mi trabajo está siete horas y media delante de una pantalla soy programador entonces necesito ese tiempo para para salir desconectada y nada más no busco otra cosa no busco ganar carrera ni posible mantenerme por cada vez un poquito más fuerte vale si es una motivación pero no es mi principal objetivo vale mi mi principal objetivo siempre es pues mantener una buena forma y sobre todo despejarme despejarme de mi trabajo despejarme del ordenador de las pantallas y que me dé el aire porque es que es que si no no me da el aire de lunes a viernes vaya ni abriendo la ventana y nada voy a mostrar por ejemplo lunes suele ser descanso por eso estoy haciendo este vídeo aquí desde desde mi oficina el lunes hoy estamos a lunes 31 que estoy grabando este vídeo y os voy a dejar pues no sé por aquí por el lado de la pantalla la planificación en el trending pi vale yo lo tengo aquí en la pantalla y lo voy diciendo tengo mañana día 1 de febrero he estado en durace dos horitas yo suelo hacer entre aunque tenga dos horas horas entre 1 a 45 dos horas porque salgo por la mañana temprano ahora que horario de invierno entonces salgo antes de trabajar yo antes de empezar a trabajar yo solo empezar a las 10 de la mañana o las 9 de la mañana o las entonces elijo entre semana empezar a las 10 de la mañana para poder salir con la bici bastante temprano porque la gente me pone de loco pero es que si no ya me he pegado he hecho dos años rodillo y el rodillo aunque haga rodillo pero no salgo a la calle entonces entre semana estamos igual no saldría a la calle durante toda la semana entonces aunque salga temprano porque sólo salía sobre las 7 de la mañana salgo con mi foco y mis luces pero necesito salir a la calle que me dé al aire porque si no me vuelvo loco hacen que el mañana martes 1 de febrero tengo dos horitas de acetado en durace en plan normalito para ir soltando piernas de este fin de semana de carrera buenos días gente 6 y medio de la mañana nos vestimos cafelito y al entreno con la bici vámonos y nada ya estamos listos así que vámonos para la casa vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Y ya el miércoles y jueves se unece el plato fuerte Esta semana, el miércoles, tengo tempo a FTP, debatio, a tempo, este suele ser dudilla, 10 minutos en activo entre 72%, 20 minutos al 80% y 15 minutos al 100% del FTP. Y después ya vamos bajando otros 10 minutos al 80% y ya descansamos un recovery de 35 minutos al 50-55% del FTP. Es un entrenamiento durillo y... pero bueno, bueno gente, hoy miércoles y vamos por el entreno. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 6 muertos que poco me gustan los sprints 11,1 m 12,1 m 12,1 m 13,1 m 13,1 m vamos a entrar en la lista gente, estirar con el pataje voy a ir a Cachambay porque la pila de pulsómetro ha muerto voy a cambiársela para casa vamos a la pago vamos a entrar en el centro Y nada, el viernes suele mandarme core y necesito hacerlo porque tengo los lumbares jodidos desde siempre y me es bueno hacerlo y reforzarlo sobre todo por el tema de lumbares que los programadores siempre tenemos problemas de cervicales, de lumbares y de todo porque estamos en una posición muy estática durante mucho tiempo y entonces como no tengo una silla buena y tal, aún así nos resentimos. Así que nada, los viernes solemos hacer core. ¡Gracias! Esta semana, sábado y domingo, el sábado tengo técnicas con un rodaje técnica con la mountain bike. Buenos días gente, hoy sábado, tenía pensado salir más tarde pero me han hecho el lío, iba a hacer un poco más de técnica también y nada, prefiero el fin de semana salir con gente y hoy me ha tocado madrugar un poco, a las 8 de la mañana aquí en el pueblo y hace más frío que en Málaga. Ahí está, ahí está. ¡Gracias! 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 ¡Aquí vamos! busca la lata, busca la lata ahora dice que vamos a parar y se va a pedir una lata de pecho que botella no, que tienes de lata me estoy quitando cabrones, me llaman al límite vamos a la animación 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 y muchas veces no piensas mejor que te cagas y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos a parar aquí el vídeo del entrenamiento de hoy domingo porque han pasado bastantes cosas y da para otro vídeo bastante chulo, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado y decir que no soy ningún experto en esto ni nada que a mí lo único que me gusta es seguir una rutina y unos entrenos específicos de gente que sabe más que yo yo me considero un mero globero y un aficionado y nada, aquí al lado dejo cómo quedaría lo que es la planificación semanal en el TNP y aparece el entreno planificado y el completado, cómo ha quedado esta semana me he portado bien, creo y nada, esta planificación no es ni mejor ni peor que otra, ¿sabes? simplemente pues lo que sigo con el actual entrenador con el que estoy ahora mismo he estado, en los últimos años he estado con varios entrenadores y cada uno sigue su plan y como creo que es la mejor forma de seguir una rutina y un plan de entrenamiento ya aprovecho y comento que actualmente estoy con The Training Factory más concretamente con Sebas Ibáñez, ¿vale? aquí os dejo también su Instagram si queréis ponernos en contacto con ellos porque queráis seguir un plan o informaros ¿vale? pues aquí os lo dejo y nada, espero que os haya servido el vídeo y nos vemos en el siguiente que será el vídeo de hoy domingo que da para mucho nos vemos, hasta luego ¡Gracias!